¿Alguna vez te esforzaste para crear algo, quizá una obra de arte o artesanía o una comida, solo para que la persona a quien se lo entregaste lo rompiera o lo rechazara? Si es así, quizá hayas tenido una pequeña vislumbre de lo que Dios experimentó cuando creó este mundo y a los seres humanos, solo para ver que lo que creó fue destruido por el pecado. Sorprendentemente, nuestro mundo sigue siendo algo que Dios ama, pese al pase de los milenios de pecado, violencia, injusticia y rebelión absoluta. Nosotros somos los destinatarios de su gracia, pero como consecuencia de la gracia que hemos recibido, se nos ha dado también una obra que hacer como colaboradores de nuestro Señor. ¡Qué responsabilidad más sagrada! Bienvenidos al programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un placer que nos acompañe. Recuerde visitar nuestra página web que estará apareciendo en este momento en su pantalla. Ajuste lápiz y papel. ¡Comenzamos! Muchas gracias por continuar con nosotros. Es un placer la oportunidad de entrar a sus pantallas. Vamos a iniciar, queridos amigos. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos este estudio de la Biblia con una oración? Joshua, ¿nos apoyas? Sí, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedir que nos acompañes y que acompañes a todas las personas quienes están estudiando con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues creo que para poder empezar a entender mucho de lo que podemos encontrar en la Biblia, tendríamos que hacerlo por la creación. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez les ha tocado trabajar en algo, crear algo y que ustedes digan, esto es lo mejor que he hecho? Y al final de cuentas lo preparan para alguien en especial y esa persona lo ignora. Dice, ah, está padre, muy bien. O cambian, ¿no? Tus planes. Yo creo que sí. Uno cuando crea algo, tiene como esa ilusión de que seas, este, oh, felicitado, ¿no? Y decir, qué bien te salió. Yo en muchas ocasiones me ha pasado y siempre espero, aunque sea de mi mamá, que me diga que me salió bien. Y yo creo que esa es la única que me apoya siempre en estas cosas. A mí me pasó una vez que mi papá regresaba de viaje y yo le preparé así globos y, bueno, o sea, un cartel muy bonito. Mi hermano menor, este, pues tenemos una diferencia significativa de edad. Llegó y empezó a moverme todo, todo. El chiste es que cuando yo llegué a la casa con mi papá, todo estaba movido, algunas cosas ya ni estaban. Entonces, prácticamente me destrozó el plan que tenía para mi papá, pero, pues, al final de cuentas lo disfrutamos. Sí. Alison, ¿a ti te ha tocado alguna vez? Sí, he tenido algunos proyectos que me toca, no sé, hablando como de coración en algunos lugares o algo así. Y espero que a la gente le guste y no nada más va a ser una, van a ser varias. Entonces, a ver, ponerme a ver si las reacciones de las personas son positivas o no. Y esperar, como dice esta Nelly, la felicitación o que se sientan cómodos, también es la expectativa que uno tiene de los proyectos que le pone esfuerzo, creatividad. ¿Por qué les pregunto esto? Quizá Dios habrá tenido esa sensación muy similar después de haber creado el mundo y dice Génesis que vio que todo lo que había creado era bueno, ¿no? Y llega este momento en el que el mundo cae en pecado y todo se convierte en un caos, se echa a perder prácticamente todo. Así es. O sea, como te decía, ¿no? Él ya había elaborado todo, ya había planeado todo y se imaginaba, ¿no? La expresión de la persona que iba a estar ahí y de repente ya, en un momento se cambia todo, ¿no? Yo creo que le ha de haber ocasionado mucha tristeza, ¿verdad? Mucha decepción también. Pues sí, porque todo a lo que le dedicó tiempo y amor, pues ahora sí tuvo un cambio muy radical. Nos han dicho muchas veces que si pasamos tiempo en la naturaleza podemos conocer a Dios o podemos aprender de Dios. Entonces, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen acerca de Dios? Pues yo veo en la naturaleza que se provee todo lo necesario todavía ahorita en la actualidad para nosotros. Por ejemplo, cuando acompañé a una compañera de enfermería con una maestra que se especializaba en medicamentos alternativos, ella hablaba acerca de los beneficios del barro y los beneficios de la miel, puras cosas naturales. Entonces, yo veo que en la actualidad todavía la naturaleza nos da beneficios y eso lo provee únicamente Dios. Sí. Yo veo a Dios como un Dios de orden, de creatividad, de relaciones y precisamente en la naturaleza percibo que todo tiene una armonía. Incluso ahora, después de la contaminación, de todas las cosas, sigue funcionando y sigue siendo una muestra del carácter de Dios y de las cosas, como dices, que podemos encontrar buenas y aún así hacer uso para mantenernos cerca de Él, para seguir estudiando Su Palabra y para compartirlo con otras personas. Sí. Puede ser también un Dios amoroso, de cuidado y de reestructuración, ¿no? Porque vemos tanto en la naturaleza y también humana, cuando uno se corta, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a sanar. Sí, el cuerpo reacciona, el cuerpo trata de sanar. Ese aspecto de Dios me gusta mucho, que Él tiene la capacidad de volver a construir, de volver a sanar. Sí. ¿Saben algo que a mí disfruto mucho? Es esta parte del diseño inteligente, ¿no? Que la naturaleza, como tú dices, tiene un orden, tiene un propósito y no hay nada que haya sido creado sin razón de ser. Y eso es algo que a mí me impresiona mucho de la naturaleza. Y como lo decían ustedes, aún después del pecado, después de la contaminación, después de todo lo que nosotros hemos hecho con este mundo, podemos ver que hay un Dios creador. Eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué muchas veces ignoramos el hecho que haya alguien que creó, que diseñó, después de ver cosas que tú dices, guau, todo tiene una razón de ser, ¿no? Yo creo que no lo podemos dudar. O sea, el universo, la tierra y nosotros como cuerpo, como de un cuerpo humano, estamos perfectamente diseñados en todo, que no creo que se pueda salir así de la nada o de la casualidad. Tiene que ser alguien que creó esto, ¿no? Sí. Fuimos, nosotros como seres humanos, me gusta mucho, creados a imagen y a semejanza. ¿Qué les dice eso acerca del carácter de Dios? Pues nos habla de un Dios compartido, ¿no? De un Dios generoso y bondadoso, o sea, que no se limita, no se bloquea compartir a los demás los beneficios de Él, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, el carácter de Dios, ¿no? Nos da la oportunidad, la bendición de ser personas sociales, de ser personas que conviven entre nosotros, así como Dios también convive, ¿no? O sea, Él mismo es un Dios de comunidad, o sea, Él vive entre tres seres, ¿verdad? Y eso habla de un Dios que es un Dios que comparte. Y también en la mente que aunque no podemos ver a Dios por medio de la naturaleza, podemos darnos cuenta de su carácter. Y viendo su carácter, también nosotros debemos de adquirir ese carácter. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿cómo quiere Dios que seamos? Pues miremos la naturaleza, miremos cómo se cuidan entre los animales, miremos cómo hay orden, miremos cómo hay también belleza. Dios quiere también que nosotros nos preocupemos por cada una de estas cosas, ¿no? Y la Biblia está llena de un montón de ejemplos que Jesús mismo extrajo de la naturaleza, ¿no? Que dice que si, por ejemplo, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ahí tenemos un ejemplo de la naturaleza, ¿no? Súper pequeñito ese grano, si pudieses mover una montaña. Y un montón de ejemplos al respecto sobre la naturaleza. ¿Les ha pasado que han llegado a encasillar a Dios en un concepto en específico? Bueno, en mi caso no, porque yo veo muchas cosas y trato de relacionarlo ahora que ya estoy más grande, ¿no? Porque cuando estás chiquito, pues sí tratas a Dios como alguien limitado, pero ahora que estás de grande y ves las diversas áreas en las que Dios se está presente, entonces no logras encapsularlo o encasillarlo en algo tan pequeño. Sí. Yo creo que sí lo he puesto en una casilla y le he puesto en la casilla de perfecto. Dios es un Dios perfecto y también la Biblia dice que nosotros debemos ser perfectos como Él es, pero recuerdo algunas pláticas que he tenido con mis papás o sermones que mi papá ha tenido, donde Él le da un significado diferente a perfección. A veces nos sentimos impactados como personas, como humanos, en decir es que nadie puede llegar a ser perfecto, pero si lo pensamos bien, el superlativo puede ser bueno. Todos tenemos que ser buenos, buenos con la naturaleza, buenos con nuestro prójimo, entonces esa es la idea o la casilla en la que tengo a Dios de que es alguien perfecto y que yo puedo también llegar a serlo, a ser buena. Tienes razón Alison, aún que este mundo está destruido, Dios todavía busca que las cosas sean buenas, Dios todavía busca que nosotros busquemos eso también, que lleguemos a la perfección. Adán y Eva, ¿cómo fueron creados? Perfectos, ¿no? Perfectos. Y dice que tenían mucha energía, mucha energía para dar, que si estuviéramos a su lado, creo que hasta lo sentiríamos. Sí, nos hablan del amor de Dios, acerca de que a pesar que nosotros caímos o Adán y Eva cayeron en el principio, Dios no nos desampara, sino que va creando estrategias, va creando, en este caso, un plan específico para que el ser humano pueda, durante su etapa en la tierra, ayudarse y mejorar poco a poco para que cuando Él venga, pues podamos estar en ese mundo regenerado otra vez, pero otra vez como el plan original. Sí, hay una parte que me encanta mucho en el relato de Génesis, los primeros capítulos, es en relación al papel que Dios le dio al ser humano. O sea, no solo, ok, ya, te cree y ten, disfruta del jardín del Edén, sino le dio una actividad para realizar, ¿no? Así es. Entiendo cuáles eran los diferentes tipos de frutos, porque había muchísimos más árboles de frutos y de cosas de las que hay ahorita. Muy clasificador, ¿no? Entonces, clasificar todo eso, ver también la tierra, cómo crecía, cómo se mantenía, era diferente los procesos, no llovía, no hacía muchas cosas. El primero, yo creo que tenía muchísimo trabajo, tenía un sinfín para explorar, para conocer. O sea, muy activos, como dices tú, súper activos. De eso iban a aprender, de eso iban a estar conectados con Dios. Dios bajaba a explicarles y a decirles cosas. Esa era su vida, su trabajo. Sí. ¿Saben? Muchas veces la gente ha tomado... Me gustaría si nos apoyas a leer Génesis capítulo 1, versículo 28, por favor. Y les explico un poquito acerca de esto. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es. Les dijo, multiplíquense, llenen la tierra y ahora la van a juzgar, o más bien van a regir sobre la tierra. Y muchas personas han tomado este versículo como un justificante para poder explotar los recursos naturales, como le hemos llamado ahora, de la tierra. ¿Cuál es el papel entonces real que Dios le dio al hombre? ¿Le dio la licencia para poder explotar o le dio la responsabilidad de cuidarla? Yo creo que todo lo que se siembra, se cosecha. Entonces, bajo ese término, nosotros debemos de explotar de la buena manera, para que haya un buen resultado. Cuidando y viendo también que no pueda ser una falla para el futuro, que ya en el futuro ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ya destruimos de más, ¿no? Sí, y a pesar de que el ser humano se ha desarrollado en cuestión de tecnología y conocimiento, nunca va a llegar a tener la capacidad como Dios la tiene, de que a pesar de que algo se degenera o algo muere, tener el poder de regenerarlo de nuevo o darle propósito, inclusive, a lo que ya está destruido, por así decirlo, tanto como Dios. Alison, me voy a quedar tantito con tu respuesta. A ustedes que nos acompañan en casa, quiero lanzarles una pregunta. ¿Qué significa para ti ser mayordomo de la tierra hoy en un mundo caído? Vamos a ir a una breve pausa, una consulta con los expertos y regresamos. Sí, la pregunta es muy interesante porque nos habla de la mayordomía después de la caída, pero para poderlo entenderlo tendríamos que hablar un poquito de la mayordomía antes de la caída. Génesis 2.15, antes de que el hombre cayera, nos dice que Dios le pide al hombre o Dios deja al hombre para que pueda labrar el huerto, pero además pueda cuidarlo. Y esa es una de las cosas que a veces se nos olvida, porque hay personas que piensan que el trabajo que el hombre tenía que realizar en el jardín del Edén era un trabajo después de la caída, lo cual nos lleva a un asunto pesimista. Y cuando es pesimista tenemos que aceptar que esto lleva a una falta de preocupación por el medio ambiente en el cual la persona vive. Y cuando nosotros tenemos esa falta de preocupación por el medio ambiente en el cual nosotros vivimos, somos descuidados del mundo que nos rodea. Es posible, no estoy diciendo que sea así, pero es posible que como se nos ha olvidado justamente que desde antes de la caída el hombre tenía que guardar el mundo y después de la caída al parecer se volvió un poco irresponsable, es posible que toda la contaminación que nosotros vemos en nuestro mundo de diversas maneras, es posible que se deba a esa irresponsabilidad del mismo ser humano. Pero Dios fue bien claro con el hombre, tenía que hacer producir la tierra y además de hacerla producir tenía que cuidar la tierra y cuidar la tierra tenía que ver con la tierra en sí misma y lo que tiene, todos sus recursos naturales, los otros seres vivos que también están aquí en la tierra y que debemos nosotros también cuidar, los animales que están en la tierra, los animales que están en los mares, en los ríos y los que vuelan también. Somos responsables de todo ello y como somos responsables, démosle el cuidado que el medio ambiente requiere porque es parte de la indicación divina desde antes de la caída. Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la Biblia. Muchas gracias también al doctor Isidro López por apoyarnos con la respuesta a esta pregunta. Alison, nos habíamos quedado contigo antes de ir a la pausa. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que el hombre fue puesto en el EDEN para hacer trabajos esforzados, para que esos trabajos lo ayudaran a crecer física y mentalmente y también para que esas labores le enseñaran de cuidados, le enseñaran de cómo hacer las cosas para poder disfrutar el tiempo y disfrutar la vida con los recursos que le daba. Era una persona que tenía que ser responsable de mucho y que iba a recibir de toda esa responsabilidad conocimientos. Claro, como lo mencionó el experto, el doctor Isidro, podemos dividir a este mundo en dos etapas, ¿no? Previo al pecado, es decir, el EDEN antes del pecado y la Tierra después del pecado. Dios nos dio algo que no le dio al resto de la creación, que fue libre albedrío o libertad moral. ¿Qué es esa libertad moral? Yo lo veo relacionado a lo que dice 1 Pedro 2.16, que somos seres, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, tenemos la libertad para actuar de manera mental y física, pero no como para hacer cualquier cosa, incluyendo lo malo y lo bueno, sino para actuar como siervos de Dios. Sí, es que ese libre albedrío es la oportunidad que Dios te da de decidir. De utilizar tu creatividad, tu personalidad para una tarea que Dios te da, o sea, para no hacerlo de una manera monótona, pero para hacerlo de una manera innovadora, auténtica. Sí, y el problema también con este privilegio que nos dio, que no le dio ni a las plantas, ni tampoco le dio a los animales, es que al final de cuentas, tanto Adán como Eva, cayeron en la trampa de Satanás, ¿no? Y eso desemboca lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que la principal tentación fue codiciar más de lo que Dios les había dado. Dios a Adán y a Eva ya les había dado todo. Sí. Y el querer un poco más, creo yo que hasta cierto punto fue desconfiar un poco de Dios. Y por el conocimiento, lo vemos como padres e hijos. Nosotros debemos de confiar en nuestros padres, ¿por qué? Porque ellos ya tienen conocimiento y experiencia y saben qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces nos pasa también así a nosotros. Queremos, ah, es que quiero éxito y mejor me escondo de Dios y mejor no le pregunto a Dios porque yo tengo mi método para llegar a ese éxito. ¿Por qué si yo ya sé que Dios quiere lo mejor para mí? Voy a estar dudando de los métodos que Dios tiene para que yo me dirija a mi vida. Y muchas veces por eso buscamos nuestro libro de albedrío y lo echamos a perder en vez de confiar y de ir, ¿a dónde podemos ir? A la Biblia, de ir a ver qué quiere Dios para mí. Y ahora sí, yo poder elegir de acuerdo a lo que Dios me está guiando, Dios me va a dar opciones. A, B, C, D. Y yo dentro de sus opciones puedo elegir el bien que Él quiere para mí. Es sencillo para mí. O saltarte al principio, ¿no? De la obediencia para lograr un objetivo personal sin la ayuda de Dios. Bueno, con relación a esto, esta decisión que tomó Eva y Adán terminaron por romper las relaciones que había entre el ser humano y Dios, ¿no? Menciona una autora, Ellen White, que en aquel entonces Adán tenía la oportunidad de caminar con Dios en el huerto del Edén, cosa que nosotros no. O sea, el hombre que tuvo mayor posibilidad de hablar con Dios fue de espaldas, fue Moisés, ¿no? Que le dijo, Señor, déjame ver tu rostro. Y Dios le dijo, no, si ves mi rostro, te puedes morir. Mueres, ¿no? Entonces, rompe esas relaciones, el pecado entra, el hombre es desterrado. ¿Qué sucede después del pecado en el Edén? Pues, los tienen que sacar. Les dice Dios que van a tener que sufrir las consecuencias de su acto, porque la libertad también te permite tener esa decisión, actuar conscientemente y basado en tus principios. Pero, pues, nuestros padres tuvieron ese error y tuvieron que sufrir las consecuencias y de ahí todo el resto de la humanidad, pero también empezando con los hijos. El acto que hubo entre ellos, el acto que hizo que el egoísmo fuera más en uno de ellos y que traiera, pues, desventajas para ellos mismos. Sí. Como familia, se fractura la familia. Y yo creo que cambia también el concepto del trabajo, ¿no? Porque en la caída, Dios les da, les dice que ahora tienen que trabajar con el sudor de su frente, ganarse la comida con el sudor de su frente. Inclusive, la mujer le dice que el trabajo de parto va a ser más difícil. O sea que el concepto del trabajo ya no iba a ser tan... De bendición. Sí, tan sencillo como lo era en el jardín y en el Edén, sino que ahora iba a implicar un esfuerzo doble de parte del ser humano para que viera que no es tan fácil si uno lo quiere hacer por su propia cuenta, ¿no? Que era el engaño que el hombre había caído en sí, ¿no? Que el hombre podía ser Dios, pero Dios les dice, no, o sea, si tú intentas ser como Dios, no vas a lograrlo. Y a través del trabajo le hace, le muestra que el trabajo se puede lograr, se puede tener éxito en el trabajo únicamente con la ayuda de Dios, que era como se lograba en el jardín y en el Edén. Como mencionaba Alison hace un momento, otro de los problemas grandes que se suscitó fue la fractura de las familias, ¿no? Caín mató a Abel y cuando Dios le pregunta con relación a su hermano, le dice como retórico y... ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Alguna vez hemos respondido nosotros así? Creo que... Bueno, todos aquí tenemos hermanos, ¿no? Sí. Más chiquito yo, cinco años de edad y de diferencia, sí. Muchas veces me han dicho, ¿y tu hermano? Pues no sé, la verdad. Yo creo que ahí entra la responsabilidad, ya no nada más de lo que nos rodeaba, de la naturaleza, sino de nuestro prójimo. Claro. De ser conscientes que nuestras acciones, lo que creamos, nuestro carácter, va a también tener un impacto en otras personas, lo que nos rodea. Sí. Y ser conscientes. Otra de las cosas que Dios colocó desde la creación fue el sábado, el sábado, ¿no? Este espacio en el tiempo diseñado para estar a cuentas con nuestro Creador y también a cuentas con nuestros similares, es decir, con el resto de la creación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como conocedores, como mayordomos de las promesas de Dios para con otros seres humanos? Pues como decía Alison ahorita, después de la caída del ser humano, pues prácticamente el hombre ha tenido cierta perspectiva con respecto a lo que tengo que hacer con mi prójimo. En el caso de Caín y Abel, pues cuando se le preguntó a Caín por su hermano, dijo, pues yo no tengo que, o sea, yo no tengo la responsabilidad de cuidarlo todo el tiempo. Y muchas veces ahorita en la humanidad, pues a veces surge esa idea, ¿no? O sea, no podemos cuidar de todos, pero es algo que antes de la caída, pues debíamos hacer, cuidar al prójimo. Entonces la responsabilidad que tenemos con el prójimo es la misma antes de la creación, o sea, cuidar del prójimo y velar por él. Quiero colocarlos en perspectiva. Por el pecado existieron celos, contiendas, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Existió erosión en la tierra, se dañaron todos los sistemas que Dios había diseñado para la manutención del ser humano. De tal manera que hoy en día podemos encontrar una distinción en cuestión de economía, por así decirlo, entre ricos, pobres, los que tienen, los que no, y los que sí tienen han desamparado a los pobres. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos? Quiero leerles un versículo, se encuentra en casa, si nos pueden acompañar, en Proverbios capítulo 14, versículo 31, dice, El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apeada del necesitado. ¿Qué relación hay en eso? Yo creo que hasta cierto punto hemos caído en el egoísmo y en el querer a veces aplastar a mi compañero, a mi hermano, y como este tema nos señala, nosotros somos mayordomos, Dios nos puso como mayordomos de todo lo que Dios ha creado, pero también, ¿quién fue creado? El humano. Entonces, si Dios creó al humano, nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Yo tengo la responsabilidad de cuidarte a ti, Joshua, de cuidarte a ti, Alison, de cuidarte a ti, Andrés, y de ser buenos también. Es necesario desarrollar ese sentimiento, ese carácter de Dios, ¿no?, que fue lo que nos dio al momento de crearnos. Ya vimos a lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 al 10, donde dice, Dios nos da la oportunidad, la bendición de tener los dones, ya sea económicos, ya sea de personalidad, para ayudar a otros y mostrarles la multiforme gracia de Dios, o sea, las diversas formas en las que Dios actúa en favor de los demás a través de nosotros. Sí, ¿cómo presentarle a alguien que no tiene recursos, que no te alimento, que acaba de perder su hogar, un Dios de amor, un Dios que vuelve por nosotros? Porque al final de cuentas, la creación, eso es lo que nos recuerda, un Dios, lo mencionamos al principio, un Dios de orden, un Dios de amor, un Dios de relaciones. ¿No es acaso nuestra obligación como mayordomos de Dios llevar ese mensaje? Pues presentar que Dios presenta las oportunidades para todos de la misma manera, así como el sol sale para todos, igual tenemos muchas formas de actuar cada uno, ¿no? Sí, aquí en el estudio que estuvimos haciendo, me llamó la atención, en una parte dice, el Señor ha hecho amplia provisión para todos. Si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan y el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez, ni la necesidad. La infidelidad de los jóvenes trae el estado de sufrimiento y en la humanidad está hundida. Dios ha hecho a los hombres sus mayordomos y a Él no se le puede culpar del sufrimiento, la miseria, la desnudez y la necesidad de la humanidad. Ahí está claro que Dios nos dio a todos desde el principio y que si estamos en alguna situación es porque como mayordomos hemos tristemente fallado en cumplir esa encomienda y debemos reflexionar y hacer algo práctico para ponernos, ayudarnos a nosotros mismos y a todos los demás que tengan esas necesidades. Sí, fíjate que hablando de este aspecto de la multiforme gracia de Dios, la manera de administrar esa multiforme gracia de Dios, yo he estado en lugares donde hay hermanos que les gusta compartir, a pesar de que no tienen excesos, recursos económicos, les gusta compartir lo que tienen con los demás y hay hermanos que aparte de compartir también les enseña a las personas para trabajar, administrar y conocer la manera en la que Dios nos creó como administradores y cuidadores. Entonces debemos enseñarnos unos a los otros a ser mayordomos. Sí, es parte de nuestra obligación, no solo es llevar, sino también enseñar a otros a convertirse en mayordomos de Dios. Muchas gracias muchachos por acompañarnos, gracias a usted también que estuvo en casa, que estuvo desde su trabajo en el lugar donde nos esté viendo. Esperamos que este repaso de la Biblia haya sido de mucha bendición para ti y no te quedes con esto, sigue investigando, sigue le pidiendo a Dios que te guíe a llevar este mensaje a otros, un mensaje de amor y que a Cristo viene pronto. Gracias. 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 Gracias.